¿Qué es la niebla mental en la menopausia? ¿Has notado que te ocurren? Muchas mujeres que atraviesan la perimenopausia o la menopausia comienzan a tener dificultades para recordar o bien para encontrar las palabras adecuadas, así como para concentrarse en realizar varias tareas a la vez. Uno de los puntos claves en la niebla mental es la falta de fluidez verbal ya que pueden aparecer frases como lavar la ponedora en vez de poner la lavadora o referirse a objetos que quieren nombrar como eso o esa cosa sin acordarte del nombre o la palabra en concreto. La niebla mental en la menopausia es un conjunto de síntomas que ocurren durante esta etapa que incluyen dificultad para recordar palabras y números o bien alteraciones en la vida diaria, como por ejemplo, no encontrar elementos como las llaves. También la dificultad para concentrarse, como la distracción mental a la hora de coger el tren o simplemente la tendencia a estar más distraído. Se identifica por la dificultad a la hora de coger algo. Por ejemplo, cuando vamos a una habitación a coger un objeto, llegamos y no nos acordamos de lo que vamos a coger.